Yo no veo el futuro Prefiero tenerte aquí Conmigo No necesito así No pienses No pienses En mañana Vamos a amarnos Ahora Este momento a vivir Mi vida No quise decirte Que yo no quería saber De mí Tenía miedo a sentir Pero tú Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brilla Eres un ángel Que alumbra mi corazón Un ángel Un ángel Un ángel Un ángel Un ángel Que alumbra mi corazón Mi vida Mi vida Y yo Trataré de olvidarte Un ángel Un ángel Un ángel Un ángel Eres Eres mi ángel Un 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 ángel